Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com El día de ayer les dimos a conocer que Laura Bozzo le ordenó a un reportero de chisme en un like que se retirara porque no iba a dar entrevistas mientras él estuviera presente. Incluso lo amenazó con que si no se iba, por su culpa los demás colegas reporteros tampoco recibirían entrevista. Ante esto, el reportero tuvo que retirarse para no afectar el trabajo de sus compañeros. La conductora fue muy criticada, pues fue tachada de dárselas de diva. Pero como era de esperar, también los conductores del mencionado programa le respondieron ante el desplante contra su reportero y se le fueron a la yugular, dejándole claro que lo que hizo no solo es una falta de respeto, sino una afectación directa al trabajo e ingresos económicos del compañero reportero. Y es que Elisa Beristain y Javier Seriani mencionaron Laura, no te vamos a permitir que nos manches a nosotros. Ya nosotros nos ofendiste. A Elisa por ser mexicana. A mí por ser argentino. Y en un país donde hay tanto feminicidio como en México, tú insultas a las mujeres. Insultaste a María Celeste. A Irina Baeva. No, Laura. Así no. Así no, Laura. Es momento de ponerte stop. Realmente así no. Hemos sido atacados otra vez por esta señora. Cuando hay tantos periodistas que han muerto en México, en Perú, que han muerto en el mundo entero. Esta señora otra vez atropella al periodismo. A la libre expresión. Intenta la censura. Ejercer un poder en un país que no es de ella. Pero así no, Laura. Yo creo que llegó el momento de ponerte un alto. Laura, el sentir la humillación en frente de todos sus compañeros reporteros, a nuestro compañero Enrique de la Rosa, que además tiene una agencia de noticias. Ayer no cobró porque tenía que traer esa nota. Esa nota no la cobró. Le estás quitando el trabajo a un colega de la industria. Fue parte del reclamo de los conductores contra la actitud, que muchos han calificado de diva de parte de la peruana. Veremos si ahora Laura Bozzo responde a esto y pide alguna disculpa por el desplante que realizó contra el reportero. O se mantiene firme en su actitud en contra de chisme no like. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.